...momentos que hay ahí. Quisiera comentarles que nosotros en este proyecto trabajamos 80 códices. Entonces, solamente les voy a mostrar algunos ejemplos de este acero. Este es el códice o mapa Kinaxi, que está pintado sobre papel amate y que lo que nos relata es el antecedente chichimeca de lo que sería posteriormente el señorío de Texcobo. Son los chichimecas que se identifican por las pieles de animales, como ustedes ven. No puedo marcar aquí las escenas. Pero si quisiera mostrarles algunos detalles. Aquí lo que tenemos son las manos que los etiquetan. Los etiquetan tranquilos, vestidos con pieles de animales, con el pelo suelto y traen una especie de diatema. O aquí, ven ustedes. Y obviamente están, este es el origen del Iname. Entonces aparece un hombre y una mujer con un niño en una cuna para hablar, para relatar que es el origen del Iname. Vienen del norte, son los chichimecas, que llegan y se establecen en el centro de México. ¿Y qué pasa cuando ellos establecen? Su gobernante, que se llama Kinaxi, que quiere decir el ramido del venado, aparece la cabeza del venado. Ah, muchas gracias. Aquí voy a tener una herida. Muchas gracias. ¿Es que yo no me gusta? ¿Ok? Entonces, pero resulta que Kinaxi, que está aquí, con su nombre, ¿cómo sabemos que se llama Kinaxi? Porque a un lado de su cabeza, aparece una cabeza de venado. Y ese venado tiene la vírgula de la palabra. Entonces, traducido del náhuatl es el Kinaxi, y el Sil es el reverencial. Entonces, es el ramido del venado. Ese es el nombre del personaje. Muchos de estos personajes tienen otros hijos que nos están diciendo que estos son los Chimalpanica. ¿Cómo se dice escudo en náhuatl? Chimal. Entonces, aparece un Chimalri, un escudo, para decirnos, que son los Chimalpanica. Estos Chimalpanica llegan al centro de México, y vean ustedes cómo un acuillo nos va a comprobar la diferencia entre los Chichinicas de piel de animal con los que llegan, que son diferentes, son náhuatl de origen, y traen ya una manta blanca y pegaditos. Los anteriores andan crevidos. Entonces, siempre identificamos a estos personajes como Chichimecas, vestidos con gentes de animales, y a los náhuas con este acuerdo diferente de marcas. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio. Ya no se visten con gentes de animales, ya se visten con telas hechas de telar, que significa, entonces, un cambio en la cultura, en la vida de estos personajes. Como ustedes ven, esta lámina se encuentra bastante dañada. Hay una parte que ya no se ve, por el maltrato, el descuido de la ley en la cual pasó esta lámina. Si me paso la siguiente, tenemos una copia del siglo XIX, en donde podemos reconstruir... ¿La que sigue? ...donde podemos reconstruir parte de la segunda lámina. Esta segunda lámina es el Palacio de Nezahualcólogo. Como ustedes ven, está muy destruida. Se le añadieron los dos en el siglo XVI, anotaciones para explicar las diferentes salas del Palacio de Nezahualcólogo. Pero, afortunadamente, en el siglo XIX, se ha hecho un recorte. Entonces, esa copia que también está en la biblioteca de Francia, nos permite ver cómo era originalmente el Códiceo. Entonces, vemos aquí las diferentes salas del Palacio. Tenemos aquí a Nezahualcólogo y a Nezahualpí, su hijo, que son los máximos gobernantes del Texcoco, y las salas de los jueces, las salas de los guerreros, las salas de la música y del canto, los almacenes de los tributos. Y este, que es un cuadro muy especial, porque aparece el topónico, nombre del lugar, así como nosotros tenemos ahora los escudos de los estados, ellos tenían los nombres de los lugares escritos por los márgenes. Ya parece que Nezahualcólogos y Nezahualcólogos y Nezahualcólogos y Nezahualcólogos ¿Por qué? Porque Nezahualcólogos y Nezahualcólogos eran los aliados de Texcoco, de la famosa República de Alianza. Entonces, seguramente, era un palacio en el que se reunían los naruanes, los grandes gobernantes, a planear sus conquistas, la destrucción del tributo, entre ellos, el que iba a gobernar, etcétera. Y entonces, eso está marcado con el hijo que nos indica Tenochtitlán y Tlacólogos. Uno dice, no, ¿por qué es esto? ¿Qué tienen que estar haciendo? Pues, esa es la explicación. Y estos que están aquí son los señores, los gobernantes locales, digamos, que van junto con los señores, los grandes, o a mi juega, o a los de los de Texcoco, van a gobernar. Este Código de Más que parece una unidad muy sencilla, nos está dando un formato de la organización política, de las jerarquías de los señores. ¿Ven ustedes aquí? En Zahualcólogos y en Zahualcólogos están sentados sobre unos asientos en donde hay el retalto. El resto de los señores tienen un pequeño asientito de un lugar. O sea, nos está diciendo que son hombres, son gobernantes, no son tan importantes como estos huevos que tienen un asiento con un respaldo. O sea, tienen una especie de trono que nos está dando la categoría y el hombre de gobernar. Y lo que tenemos a los lados son una serie de libros y máquinas en donde lo que tenemos ven ustedes es como cerrito verde que tiene una cosa roja y un rectángulo abajo. Este rectángulo nos está indicando campos de cultivo. Siempre que se habla de un campo de cultivo se dibuja con un rectángulo. Y el cerro es un tepe que nos está diciendo que es un lugar, es una sudad. Pero resulta que esta cosita roja que se ve ahí es un wiki, es un acor, es un bastón. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces esta imagen? Que se trata de un pueblo de campesinos. Entonces está el rojo que nos indica lugar, el wiki que nos indica campo y el rectángulo que nos indica la tierra. Todos estos de aquí son pueblos campesinos. Y del otro lado no tenemos esta imagen. Del otro lado tenemos una serie de tipos que son lo que decía el ciudadano, son los topónicos, los nombres de los lugares de estos señores. Todos estos señores son los gobernantes de estos pueblos que son los aliados en el sábado. No son campesinos, no van a tributar a el ficholche igual que van a ser aliados de estos dos señores. Entonces la imagen nos está dando una información que aparentemente son dibujitos pero que esos dibujitos tienen un porqué que tenemos sentido. La que sigue por favor. Este mismo código de Minazzi este es un dibujo de esta lámina en donde cada uno de estos lichos nos está dando el nombre de estos pueblos de los cuales estos son los nombres. Entonces cada licho nos está dando la lectura de aquí tenemos un ejemplo de tomar Tepe de la Osta. ¿Cómo se lee? Tepe, aquí está el cerro, es el Tepe de la Osta. Osta es la cueva. Entonces ¿cómo se encuentra con el nombre? Un cerro con la cueva. Entonces si nosotros leemos cada uno de estas imágenes vamos leyendo el nombre del libro. A mí me gusta mucho utilizar un topónimo que muchos conocemos en el centro de México y seguramente ustedes cuando han ido por allá han visto Xochimilco. ¿Cómo se escribe? Tepe de la Osta.